Papá Will Nuestro futuro padre de vos hijos Pup Tan rápido, no se vale, ni una vez ¡Va pa' el cuñado! Y le grabale para que venga ¡Ayú! Ahora se entiende Se cayó La cagaste, me no he grabado eso Ya se sampol el cuñado En Funi Los dos chuchos se cayeron Y el pared, mira, el gordito ¡Ay, gordito! ¡Ay, machimada! ¡Que lisa! ¡Estas apiando acá abajo! ¡Ayú! Segurito ¡Ayú! El rompecito me está tirando del hotel ¡La lengua tú vas a volar! ¡Vas a ver! Ayú! En el barco ¡Yayú! ¡Los chuchos! ¡Los chuchos! ¡Los chuchos! ¡Los chuchos! Yo no vengo ¡Los chuchos! Aventura Explorers, decíles. Aventura Explorers, decíles. Todos los culeros. ¡Eh, Weegee Man! Te he dicho, es impermeable la mierda. Es impermeable, impermeable. ¡Dale, hombre! Papi, es que fotos no de videos, madre. ¡Ah, de videos! ¡Ahhh! ¡Va, dale, pues! Espérate, espérate, voy a quitar. ¿No hay nadie abajo, va? ¡Dale! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues, Yona! ¡Vuela, gran! ¡Párate! ¡Qué tortazo! ¡Qué tirazo con los... Ese es, es que se ha... ¡Dale! ¡Dale! ¡No me muevo! 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 ¿Salió o no? ¡No me muevo! ¡Ay, mierda! ¡Yuno! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Chao, chao! ¡Venga, Yuno! ¡Venga, Yuno! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, aquí tenemos que hacer el cuero todavía! ¡Yuno, chao! ¡Yuno! ¡Yuno, chao! ¡Yuno! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ay, bien! ¡Yuno! ¡Yuno! ¡Ya vengo a meter a mí! ¡Ah, gente! ¡Táλame! ¡Tállame! ¡Váyanse para allá! ¡Ya, dale! ¡Este! ¡Pállame, ¡para allá! ¡Aquí, dale! Mira que hambre la de Will Mira Mira que hambre la de Will Un saludo a la Milena Will Y a tu futuro hijo cerote Que algún día te pueda ver con cámara Will Puro tuco Uno para comernos se distrae papá Mira espérate Como pueden observar en este video Podemos ver un aborigen nativo de esta sección Este es un signo que significa Hola No se equivoquen Mira Will ya devoro el tamal Mira aquí hijo de puta Este es de los caníbales Hombre mierda se arrapaban de dos El sedote Este salió persilloso Ni uno ha hartado todos los huesos Todavía hay Will ya en los bolos ¿Vos va a morir? 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 ¿Por qué le comentaste? Mira cuñado Con que hambre se come esta malve Es cuando la Mariela no le da Con la comida Con la comida Y Mariela si estás viendo este video Por favor hazle con buena comida cuñado Pero hombre se hace la limpieza Si vamos a hacer buena comida Deja la limpieza Te lava el micro blanco Y como que Y se va con los programas Y se va con los programas Y uno como a la mujer Mira Y dale a uno Mira Me cae el tamal dentro de la sosa Entonces así se come el tamal Mira Mira el nativo El nativo Es que este es de otra tribu El burro de otra tribu El burro de otra tribu Miren el cuñado Dándole de comer al hermano gemelo Puede leer Puede leer Puede leer El nativo ¿O no aprendiste al español? Un grito de llamamiento Para sus demás compañeros Casi no fui Es que es un chanti Que arria Lo pone a hacer ya Es que es rei Es que es rei Es que es rei Ahí vemos a ti lo gallinas Dándole de comer see ¿Cómo es esto hermano vos? Con este tema José Monroy A José Monroy A José Monroy Ae Mi hijo peguele Te muere Yzus Culeros Culeros Lucerles Yo no ¡Hup!